El tiempo dice que ya cumplimos. Verá, que hacerle caso a los organizadores, ¿qué hacemos? Ustedes dicen, ¿quieren otra o no? Seguimos, paramos, como diría Wilfrido Oscar, seguimos, paramos. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchachos. ¿Vamos con todas? ¿Vamos con todas? ¿Como siempre? ¿Será que en Bucaramanga ya saben algo que dicen? Ay, me dijeron, por fin me contaron que están nuevamente. Y me plaza decirte que a mí me pasa lo mismo. En tu vida no quieres saber nada de los hombres. Ay, pero para enamorarte y cambiarte el mundo así es. Y me plaza decirte que a mí me pasa lo mismo. Que en tu vida no quieres saber nada de los hombres. Ay, pero para enamorarte y cambiarte el mundo así es. Y yo, yo, yo. Ay, para quererte, respetarte y comprenderte. Ay, para exigirte todo el tiempo enamorarte. Ay, con sentirte suavecito, acariciarte. Porque con esto los hombres no somos iguales en tuyo. Yo sé, yo sé, yo sé. Ay, amor, no tengas miedo. Yo sí soy un caballero. Porque estamos en relación del alma. Porque es puro y sincero. Que la decencia tengo de paisa y el sabor tengo, señor. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy tu caballero. Amor, amor, amor. Amor no tengas miedo. Amor, amor, amor. Amor, amor. ¡Gracias! 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 ¡Ay, me dijeron! ¡Por fin me gustaron que estés nuevamente! Y me plaza decirte que a mí me pasa lo mismo Que en su vida no quieres saber nada menos hombre Ay, pero para enamorarte y cambiarte el mundo que soy yo Ay, para quererte, respetarte y comprenderte Ay, para chicharte todo el tiempo, enamorarte Ay, consentirte, suavecito, acariciarte Porque toditos los hombres no somos iguales Es tuyo, yo soy, yo soy, yo soy Ay, amor, no tengas miedo, yo soy un caballero Porque estamos en la nación del alma, porque es puro y sincero Que la decencia tengo del paisa y el sabor del costeño Ay, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy tu caballero Amor, 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 no tengas miedo Ay, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Amor, amor, amor Pipe, se lo sabe, me emocionaron, me emocioné, Pipe Ay, me dijeron, por fin me contaron que estás nuevamente Y me aplace reciente que a mí me pasa lo mismo Que en tu vida no quieres saber nada menos hombre Ay, pero para enamorarte y cambiarte el mundo a quien soy yo Ay, pa' quererte, respetarte y comprenderte Ay, pa' chicharte, todo el tiempo enamorarte Ay, pa' sentirte, suavecito, acariciarte Porque todos los hombres no somos iguales Es tuyo, yo soy, yo soy, yo soy Ay, amor, no tengas miedo, yo soy un caballero Porque este amor me nació del alma porque es pura y chiste Y el deseo yo tengo del pesa y el sabor del costeño Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy tu caballero Amor, amor, amor Amor, no tengas miedo Vamos a hacer las dos rondas La del brinque y la del aplauso de nosotros para ustedes Hágame el pase, Pipe Ahora despidámonos, Bucaramanga Muchas gracias por esta gran acogida Muchas gracias, Bucaramanga Los llevamos dentro de nuestros corazones Los queremos mucho Pero quiero que nos despidamos brincando Gozando, gozando, brincando Un cumpleaños, un cumpleaños no es todos los días Y de Colombia, mano Y menos 200 ¿Sí o no, Pacho? Juanca, menos 200 ¿Sí o no, Fabio? Difícilmente llegaremos a los 300, vivo A ver, Bucaramanga Entre en contacto conmigo, a ver Arriba los brazos, arriba, arriba, arriba Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá!